Hola chicos, bienvenidos al episodio número 12 de Pokémon Coliseum, aquí estamos otra vez en Pueblo Agatha, si mal no recuerdo, y vamos a ver al abuelo de Yuki, por cierto Yuki se fue de vacaciones y no va a volver hasta dentro de unos meses, así que vamos a continuar el juego sin ella, y vamos a continuar el juego, si hay una opción para quitar Yuki, ah mal hicieron, la dejé buggeada por ahí, A ver, vamos a ver los objetos de aquí, a ver, voy a ver por acá si hay un objeto o algo, si mal no recuerdo, aquí me daban una valla, este viejito, que mona es mi telu, me trae vallas todos los días de algún lugar, toma, te haré una para ti también Ok, vaya pedazo, que se me hace, que me descongela, si me llegan a congelar un Pokémon, a ver, aquí está la guardería, por si queremos subir de nivel a los Pokémon, está en la casa del abuelo de Yuki, pero quiero ver si hay un objeto por aquí, aquí los misterios del Pueblo Agatha, Ok, aquí, está haciendo una MT, ahora repartir experiencia, eh, lolololololol, que objeto más, OP, Yuki, ahora ya directamente con el abuelo para no perder el tiempo, ya doce capítulos, eh, wow, es la serie que más capítulos llevo, y vamos al principio casi, casi mitad, como que nos dicen los abuelitos, Eh, abuelo, Mauricio, jeje, abuela Rogelia, cuánto os he echado de menos, Yuki, hijita, qué bien que ya estés aquí, sabíamos que venías de camino, pero has tardado mucho, esperamos, estábamos preocupados, cariño, por fin has llegado, cómo has tardado tanto, es que me secuestraron y todo eso, oh, sí dijo que sí, sí dijo que lo secuestraron, pero afortunadamente Alex se encontró con ellos, de casualidad, y me salvó, qué horror, criatura, muchas gracias, joven, por salvar a nuestra nietecita, y por qué iba a nadie que hace una cosa así, seguramente es porque los extraños Pokémon que puedo ver, ah, los Pokémon oscuros, ahí lo leí mal, perdón, los Pokémon que han sido convertidos en máquinas de lucha, que no tienen sentimientos y están rodeados de una aura oscura, eh, Pokémon oscuros, qué es eso de Pokémon oscuros, verás, socorro, ayuda, la música, no se escucha nada, ¿verdad? Unas extrañas han entrado en el bosque legendario, ¿cómo? ¿quiénes eran? No los han empujado ni se colado, no perdamos más tiempo hablando, luego me lo explicas, vamos corriendo, wow, llevo un vestido, y qué pasa, extrañas en el bosque legendario, ¿a dónde vamos a llegar? ¿a dónde vamos a parar? Ahora vamos al bosque legendario, que de legendario no tiene nada, ni de bosque, ni nada, ¿por qué digo esto? porque es un lugar muy pequeñito, ahora vamos para acá, el bosque está al lado del centro Pokémon, que ya fui fuera de cámara, o sea, en cuanto dejé de hacer la parte once, me fui a cuidar, y ahí están los Power Rangers, pero bueno, otro que viene a molestarme, antes me he confiado porque era un hombre mayor, pero contigo no pienso andarme con contemplaciones, contemplaciones, ah, ok, yo digo que el viejillo nada más pasó de ella, y, oh, al bosque, vamos, ¿qué tienes? un Sil, o Fil, Esfeal, no sé cómo pronunciarlo, y Carvana, o Carvanja, Dios mío con los nombrecitos, eh, Fluffy, ajá, perfecto, con Fluffy, y Umbro, que está a punto de subir su nivel, a ver si aprende un ataque, OP, aunque ya aprendí un ataque, no me, no lo voy a pedir más a Umbro, aprendí un rayo confuso, a nivel 32, 31, no sé, a ver, ahora aguanta bien, pero, sub, oh, no sé qué aprendí ese ataque, ¿cuánto hace? o pues más o menos, va más por ataque espeso, digo especial, ataque físico, hay un patrón, uh, ¿lo matas? sí, pues no tiene defensa, vamos con todo, Fluffy, ay, un brazo de nivel, perfecto, Ana, tiene golpe de roja, eh, Pudos, MO, ellos se meten, ah, para el serlo, ja, saludos, a ver, ataque, este combinado, mordisco eléctrico, y ya, y voy a cambiar a Espeon, porque se me hace que sigue nivel 33, wow, bien, adiós, por cierto, tal vez voy a hacer un video esta semana, el viernes tal vez, o sea, este video esto se subirá el jueves, madre mía Willy, este video se subirá el jueves, así que el, el viernes, más o menos, subiré un video, ah, el canal no de Pokémon ni nada, sino, es como un tipo, entre comillas, especial, es como la primera parte, entre comillas, eh, porque no es el especial en sí, sino es para el especial, así que, estén atentos, los que ven estos videitos, a ver, Rumish, y Cagnia, tipo planta, ok, se llama Iván, eh, se hace que los juegos de Pokémon nunca han puesto nombres a los súbditos, a los malos, o Secuaces, como quieran llamar, siempre se llaman Secuace 1, o Rufián, ah, no, esta nueva, pero a ver, es que oscuro, voy a cambiar, Fluffy, se me olvidó poner a Espean, a ver, Espean, y cambiamos a, a, Slugman, tipo planta, plan, se llama, si adiós, a ver, wow, Slugman, que ya estaban a punto, bueno, ya los puedo purificar, y de hecho aquí, aquí los podemos purificar, no haya spoiler, no importa, a ver, que me hacen, pin misil, que no mata que a Espean, 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 que no mata, ay, perfecto, bien, escucho mi, mis oraciones desde acá, me voy a botar, y vamos a hacerle, confusión a, cual, el Rumish me parece más molesto, así que vamos a matarlo, porque puede paralizar, envenenar o dormir con sus menigas esporas, con su habilidad, y mega agotar, nada, no importa, no hace mucho, mira, bueno, se recupera un poco de nada, porque no le ha hecho daño, Kagna se bustea, se sube el ataque especial, y no importa lo que lo vamos a matar en el siguiente turno, como es muy lento, bueno, es más rápido que Slugum, eh, las patitas, no me gusta pelear contra ti, me gusta que estés en mi equipo, y confusión, y la matamos, perfecto, tu baile de derrota, y es que no se queda nada de subir de nivel, nada, no importa, ahí ya sube, son como cuatro batallas aquí en la cuerita antes del bosque, y hacerlas todas rápido, por favor, ah, no, son dos, nada más, mira, perfecto, ay, Dios, buh, jajaja, aquí te da un buen susto, pues de hecho, si me dan cosa estas tipas, o tipos también, que caen del cielo, o sea, no hay nada, ya, como, se están, todo el día, en el techo, esperando que uno pase, están locos, luego uno cae mal, se rompen las piernas, el fémur de ahí, y digo, uoh, pero bueno, déjenme con mis pensamientos, y se me olvidó cambiar de Pokémon, ahhh, ahhh, mmm, al cambio, aquí estoy perdiendo el tiempo, lo sé, pero no me importa, a ver, modisco al, ¿cómo se llama?, al baltoy, que es tipo psíquico también, así que le tenemos que hacer mucho deño, si lo matamos, pues perfecto, no, hombre, ¿lo matas?, ay, casi, y confusión, no me afecta, es muy lista la Kazan, mira, más metal, digo, metal, mental, nada, nada, me importa, a ver, ¿qué le hacemos?, ¿lanzarroca?, no, va a ser el lanzallamas, o no, de hecho, pude haber atacado a Rarls, que en esta historia, no, no, así, sí, así mejor, yo, el primer turno, debía atacar a Rarls, se me olvidó que era también tipo psíquico, se debilita, y quien saca también tiene otro tipo psíquico, el Kirlia, oh, Kirlia, ay, cuidado con esta, con la bailarina, confusión, ¿me siguen atacando a hombre?, está, está loca esta, darle un daño bonito, es que como se aumentó la defensa especial, pues, pues YOLO, ¿y lanzarrocas le da a los dos?, no, ¿qué hacemos?, voy a hacerle ataque oscuro, y mordisco a Kirlia, a ver si retrocede, porque va a ser muy rápido, ah, pues la matamos, perfecto, mejor así, mejor así, adiós Kirlia, oh, se expresa, expresa su dolor, ahí en esa animación, confusión, y me siguen atacando, ah, Slugman, no puede ser, hiperestado, en serio, mordisco y ya, se acabó, yo pensé que ya no me iban a activar ese modo, como ya están, ya se les bajó toda la maldad, pero bueno, todos los días se aprende algo nuevo, ¿no?, hoy que aprendí, en la escuela aprendí la anatomía del ojo, y la percepción visual, en mi clase, a ver, Kassandra, adiós, y da la casualidad que en mi clase también hay una que se llama Kassandra, pero no es como esta loca, ahorita me voy y luego me denuncia el video, ay, ¿qué pasa tú?, Yuki, Mauricio se ha metido en un buen lío, ¿qué podemos hacer?, Mauricio será un entrenador legendario, no digo que no, pero enfrentarse a unos enemigos así, con la edad que tiene ya, a ver, y aquí van mis, mis, ¿cómo se llaman?, mis comentarios de que este es Ash Kepshun, de viejito, tú se puede saber quién eres y qué haces aquí, por mucho que preguntes qué hago aquí, no obtendrás ninguna respuesta, creo que es un ciudadano, no, creo que es un ciudadano que va de avanzada edad, pero no puedo permitir que interfieran nuestros asuntos, vosotros sois los que estás interfiriendo en nuestras vidas, me voy a obligar a resolver esto personalmente intruso, no me voy a reír, abuelo, yo no comenzaría nada, que no pudiera terminar de pie, ser así, ignorante, hace años fui entrenador, entrenador así, es mi primer Pokémon y nunca me ha fallado, muy bien Pikachu, hace mucho que no luchamos, recuerda, hay que mantener la concentración, lo que me gusta es que, es que es un viejito que yo, es entrenador legendario, y tiene un Pikachu, solo un Pikachu, al nivel 50, y ya lo puede tener al 100, ¿no?, o sea, con mil años ahí, peleando, y claro, en vez de hacer, eh, trueno, eh, impact trueno, rayo, no hace ataque rápido, cuando le bajan el ataque, legendario, legendario, no, ¿verdad?, bueno, se paralice, hace ataque rápido, aunque Pikachu, aquí se ve bien chida, super gordito, adiós, Pikachu, y perdió, yo siempre quise tener a Pikachu, aquí en este juego, y no se puede conseguir, además que me lo pase, del Esmeralda, o Rubín, jajaja, te lo advertí, eh, Carcamal, debería haberse apartado, de nuestro camino, abuelo, Pikachu, Pikachu, como has podido, no piensas que te vas a, que vas a salir impune de esta, eh, hombre, por fin, se llama Igor, parece que por fin voy a poder, disfrutar de un combate, en condiciones, en guardia, ok, y Gohan, el plateado, el dio plateado, a ver, Why not, y Yoodoo, ah no, que si, Yoodoo, eh, tampoco es, tan, OP, y no he vuelto a cambiar, porque no cambié, de Pokémon, que me pasa en la cabeza, a ver, Pokémon, voy a cambiar eso, Sombra Trampa de Why not, ah, en serio, vamos a matar, a Why not, Why not, eh, por trueno, pues bueno, a ver, le va el mordisco del trueno, mi ataque super, original, jajajajajaja, lo bueno es que Why not no ataca, no tiene ataques, la tierra tiene encanto, 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 y ya, Se cago en un agujero, me voy a querer matar a Fluffy, contador también, cuidado eh, y no lo puedo cambiar eh, así que Fluffy se hace que se va a morir, ya se, ya se, voy a cuidar a Fluffy para que no me lo mate en un golpe, y con Umbra voy a matar a Wildnought, como soy muy responsable con este Pokémon, yo quiero que se me mueran, a ver cuánto daño hace, Hitmontop es el Pokémon más OP, y como vimos es el Pokémon oscuro, así que hay que atraparnos, y no se tal vez lo pongan al equipo, está suave, me gusta más que, ¿cómo se llama?, que, oh, se me fue el nombre más curita, ¿excavar? No sé si, no sé si se dieron cuenta que el Giudo ya estaba abajo, y salió, y luego volvió a esconderse, y luego volvió a salir, o sea, que pasa, a ver, Espion, Slugma, Slugma para que se queme, si acaso ataca, a, obviamente a, a Slugma, si no lo ataca, pues no se quema, uh, uh. Y tengo Ultra Vance, así que, a ver, tiro rápido, el mejor ataque del mundo, aunque si le hace daño a Slugman, pero si se quema, se quema, se quema, no, ah no, que Slugman no quema, tiene otra habilidad, retrocede, retrocede, a ver, postezo, y mordisco, ataque oscuro, ay, a ver si lo aguanta Slugman, no lo aguanta, no, que va a aguantar este Slugman, no, ni la vista, a quien saco, a Spion, si, pues no le puede hacer mucho daño, más que con el ataque oscuro, a ver, matamos a Giudu y tendría otro Pokémon, o no, tiene 3, a ver, que hermosa, a ver, a Spion, ah, ni siquiera se ve la barrita de experiencia que le queda, a ver, Clamper, creo que vamos por Clamper primero, le hicimos postezo, no, verdad, así murió, vamos, confusión, ya se está notando mucho la diferencia de niveles, 36, 38, triple patada, que va a hacer Umbreon, oh, oh, esto va a doler, y dolió, oh, si no fuera por la buena defensa de Umbreon y los puntos de vida se vea muerto, o puntos de salud, bueno, Aquí es Peñón, subí de nivel. Ah, pensé que aprendí a un ataque. Eh, ¿qué hago? Voy a hacer reflejo y... Ray confuso. A ver, así me defiendo un poco de los ataques de... de Hitmontop. Vamos. A ver, ¿quién atacas? Oh, lo bueno que puse reflejo y no me mataba. A ver, se hace un poquito de daño. Rayo confuso, que se vaya haciendo daño un poquito a poquito. Y voy a atacar con... No me la quiero jugar con confusión. Voy a hacer rapidez. No, no, si estoy rapidez, no. Reproceso y... Y voy a cuidar a Umbria. Así. Vienen para acá. Aguante otra triple A. Otra triple patada. Ay, no le hagan nada, no. Golpate. Ya está un amarillo. Ya le puedo lanzar las Ultra Balls. O sea, no. Vamos a... Retroceso otra vez. Para que no se mate, por favor. Ahí va. Sepo Ball. De una Ultra Ball. Y la lanzamos. A ver, atrapa a ti Hitmontop. A la primera, por favor. Bueno, a la segunda. A la segunda, por favor. Retroceso... No le tiene que hacer mucho. Ahí está, más o menos. Que se confunda otra vez. Y que en el rojo, y ya. Y ya, 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 ya. Ok, ¿qué hacemos ahora? Si tengo que seguir con las Ultra Balls, ¿no? Voy a cambiar a... A Fluffy. Mejor voy a cambiar a Vespion, ¿no? Para que no me matara. Pero bueno. El chiste es que no me mate a Fluffy para hacerle un... Una onda... ¿Cómo se? Onda Treno. Y paralizarlo. A ver. No me mates a... A Fluffy, por favor. Sigue confuso. Fuego de energía, eh. Cuidado, eh. Ya me está dando miedo este combate. Por favor. Ayuda. A ver. Voy a cuidar a... A esta... Fluffy. Así. Y voy a usar... Eh... Onda Treno. Se confunda. Se mató. ¡Lul! Se quedó un PC. Ni se ve la vida. Ni se ve la vida. What the fuck. Ya, si no se atrapa con esto... Ya... Nos podemos despedir de Hitmon Top. ¿Qué está pasando? A ver. Ultra Balls. Me quedan dos. Y... Y... Fluffy. ¿Qué hacemos? Espada de Algodón. Pues, ¿qué le hacemos? Ya no se tiene que afectar. Si hace ataque oscuro, se mata, eh. También. O sea, se puede morir por cualquier cosa. No. Atrápate. Dos. Tres. Ay... Por un pelito. Dios. Bien. Debería haberme quedado callado. O debería haberme callado. Es lo mismo. Mi misión era capturar a Celebi y después destruir el pilar legendario. Y he fracasado. Me voy corriendo al monte Batalla a informar a Mol. ¿Quién es Mol? Abuelo, ¿te encuentras bien? Yo estoy bien, pero mi pobre amigo... Pi... Has hecho un pedo ahí. Creo que le cambiaron el sonido en los nozcos. Ah, ¿te encuentras bien? Cómo me alegro. Has luchado con mucha dignidad. No, ni tanto. Pésimos ataques, eh. Yuki y Alex, tú te llamabas, ¿no? Muchas gracias por vuestra ayuda. Vámonos a la casa, anda. Ok, vamos a casita. Estaba preocupadísima. No vuelvo a hacer algo tan peligroso. Lo siento, cariño, pero no podía dejar que se salieran con la suya, sin más. Esos malvados. Uno dijo que había venido a capturar a Celebi y destruir el pilar legendario. Pero, ¿por qué? ¿Que habrá alguna conexión entre Celebi y los Pokémon oscuros? Oh, vaya abuelo. Nosotros sabíamos que habíamos venido en busca de consejos. Pensabas que sabrías más que nosotros. Siendo mucho desfraudados. Pequeña. Ya sé. Cielo. ¿Dónde está la tablilla aquella? ¿Recuerdas que...? Se me va la voz. ¿Recuerdas que tenía unas inscripciones sobre el pilar legendario? Sí, sí. Teníamos una tablilla de piedra. Tendré que buscarla. ¿Por qué no...? ¿Por qué no sé...? Ah, ¿por qué no sé por dónde pueden dar? Voy arriba a ver. Pero quizás tarden en encontrarlo. Así que tendréis que armaros de paciencia. Ok, abuelita. Mientras la abuela buscara la tablilla, igual podremos intentar conseguir información sobre Selby. Ida a visitar al señor Zenilor. Zenilor. Vive cerca de la tienda Pokémon. Bajando la cuesta. Zenilor es una autoridad en todo lo que se ve a Selby. Si se acuerda de algo, claro. Pues ya está viejito. Ok, vamos con este. Bueno, rápido. Acabo que... Ok, vamos para acá. Dijo bajando la cuesta. Aquí. Para una cuesta, no dos. De aquí, de aquí... ¿Este? Ah, es Torchic, la querida nieta de Mauricio. Torchic. No, espera. ¿Cómo has dicho que te llamabas? ¿Que dices que me quieres preguntar por Selby? Sin problemas. Eso está hecho. De Selby me puedes preguntar lo que quieras. Para las cosas importantes, tengo una memoria de elefante. Primero te hablaré sobre el pilar legelar del bosque. Según cuenta la leyenda del pilar tiene el poder de permitir que Selby viaje en el tiempo. Esta fuerza mística parece ser capaz de hacer que los Pokémon revivan los momentos más agradables y divertidos de su vida. Si... Bueno, supongo que esas teníamos que hacer, ¿no? Hasta aquí vamos a ver este video. Yo voy a grabar la siguiente parte de una vez. Que yo probo dos partes cada día. Bueno, no, cada día que hago video, ¿no? Y pues nada, si les gustó el video, denle like. Y nos vemos en próximos videos. Adiós. 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 Adiós.